El evento de esta noche es una actividad, la tercera actividad, dentro de la primera jornada de eliminación de la violencia contra la mujer y grupos vulnerables. Este evento está enmarcado en los Objetivos del Desarrollo Sostenible de la ONU, el cual específicamente atiende a dos objetivos, que el número 5, que es equidad de género, y el segundo, que es el número 16, que trata de paz, instituciones sólidas y justicia. ¿Por qué la iniciativa de hacer este evento? Porque realmente hay grandes problemas a nivel internacional, como es la trata de personas, la violencia contra los niños, la migración forzada por la violencia. Entonces, bajo esa perspectiva de coadyuvar al análisis de esas problemáticas y poder analizarlas y proponer instituciones justas, entonces se hace también ese análisis. El objetivo podríamos ubicarlo precisamente en el tema de la inseguridad, que es un fenómeno social que nos está afectando como bajacalifornianos, y eso es alarmante, ¿no? Por eso es importante que el objetivo sea que los muchachos se involucren de lleno en esta crítica, en esta conversación diaria que se tiene que dar, porque pareciera que estábamos alejados de todo eso. Dimos pie a esta organización de este evento, en el cual estuvo conformado de la participación de los estudiantes de economía de octavo semestre. Ellos actualmente cursan una materia que se llama econometría, que realmente representa la medición de la economía. Entonces, obteniendo datos de crimen organizado, de migración forzada, de violencia en general, entonces se buscó a través de la medición de la economía o de esas metodologías, obtener relaciones estables para explicar cómo incide la violencia en el crecimiento económico, pero también para mostrar cómo o qué factores son los principales que determinan el comportamiento de la violencia en el país. La importancia del evento radica precisamente en el discutir este, digamos, este espiral de violencia que tenemos en el país, sobre todo para que los muchachos logren incentivar esa parte de la crítica. En un contexto en el que estamos discutiendo derechos y privilegios, yo creo que la parte de la responsabilidad como universitario es volverse críticos ante ciertos problemas sociales. Desde la perspectiva económica, analizarlo conlleva que se enriquezca toda esta parte de la discusión. Muy importante, muy necesaria, muy necesaria. Y sobre todo es importante que los estudiantes se involucren, o sea, que vean que es parte de lo que están viviendo.